Llevo días pensando qué pedir el próximo año y mis mayores deseos son que ninguna persona tenga que irse a su casa buscando un hogar donde vivir que ningún niño ni niña tenga que viajar solo Deseo que todas las personas tengan una casa donde vivir que ningún abuelito o abuelita se sienta solo Esta vez los deseos no los pido para mí sino para todas las personas en el mundo Estoy segura que todas las personas tienen los mismos deseos Los deseos compartidos tienen el poder de hacerse realidad Ayúdanos a hacer lo posible Dona a Accent, Bizzur 04939